hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien hoy vamos a realizar el bordado para este girasol usaremos hilo cristal e hilo acrilán o puedes utilizar el hilo de tu preferencia comenzamos insertamos nuestra aguja y aquí vamos a aplicar el punto de relleno sencillo iniciamos aplicando puntos rectos continuamos aplicando los puntos rectos hasta rellenar completamente los pétalos ya terminamos de rellenar este pétalo ahora vamos a aplicar los detalles iniciamos aplicando primero un punto recto para el siguiente punto observa muy bien los pasos tomamos nuestra aguja y pasamos la aguja por debajo del punto que aplicamos hace un momento regresamos y pasamos nuevamente por debajo de ese punto y vamos a ir aplicando los puntos hasta rellenar esta área y vamos a ir ahí ¡Listo! Terminamos de aplicar los puntos en cada uno de los pétalos de nuestra flor y nos está quedando súper precioso. Como puedes observar, repetimos los puntos en cada uno de los pétalos. Ahora avanzamos y aplicaremos el relleno del centro. Para el relleno del centro voy a usar doble hebra de hilo cristal. Tú puedes elegir este hilo o puedes usar el hilo de tu preferencia. Comenzamos aplicando puntos rectos de la siguiente manera. Observa muy bien los pasos. Aplicamos cuatro puntos rectos con doble hebra de hilo. Dejamos un espacio y nuevamente repetimos aplicando los siguientes cuatro puntos rectos. ¡Gracias! ¡Listo! Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a aplicar los siguientes puntos rectos usando otro tono de hilo. Y ahora vamos a ir rellenando los espacios que nos quedaron. Si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Y también me encuentras en mi canal de YouTube, Bordando Arte. En cada uno de estos espacios encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Así nos está quedando la primera parte. Aplicamos punto de relleno simple. Para la siguiente parte usaremos doble hebra de hilo cristal y una aguja del número 16. ahora vamos a aplicar el punto de petatillo vamos a ir tomando los puntos de un solo tono de hilo observa muy bien cada uno de los pasos regresamos y aplicaremos nuevamente el punto de petatillo gracias avanzamos, mantenemos un espacio y nuevamente repetimos aplicando el punto de petatillo gracias gracias una vez que terminemos de aplicar el punto de petatillo ahora vamos a aplicar el siguiente punto entrelazado observa muy bien pasamos nuestra aguja por debajo de cuatro puntos de la siguiente manera observa muy bien regresamos y pasamos por encima y por debajo de los cuatro puntos observa muy bien los pasos nuevamente repetimos los pasos si te está gustando esta clase de bordado te invito a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte y además de como les aplicaciones en tus redes sociales y que nos podemos hacer podremos 換amos una parte de las personas que习 ici y que nos han visto una parte de las personas que están que nos han visto en la cabeza y que nos han visto quedó una parte de las personas queモando Gracias. Gracias. Listo, ahora sí terminamos de realizar el bordado de este girasol. El centro de nuestro girasol y los pétalos de nuestro girasol nos han quedado súper preciosos. En la siguiente clase vamos a realizar el bordado para las hojas y el tallo. Si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado. Gracias. 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 Gracias.